Hola amigos de YouTube y bienvenidos sean todos a este nuevo video de la sección GoPro y en el día de hoy vamos a compartir con ustedes un unboxing de un accesorio de GoPro que lo compramos desde Punta Cana desde hace unos meses atrás y no hemos hecho el unboxing, pero ahora es el momento el unboxing del día de hoy es Large Tube Mount de GoPro esta es la nueva montura para las cámaras GoPro para colocarlas directamente en las estructuras de un buggy así que sin más triángulos, vamos con el unboxing muy bien, aquí tenemos en nuestra mesa de NB7 de Chile el Large Tube Mount de GoPro así que sin nada más que decir, vamos con el unboxing deslizamos y lo único que encontramos en esta caja es precisamente este accesorio como ustedes lo pueden ver, viene este accesorio más un tornillo el típico tornillo de la GoPro, así que vamos a sacar de inmediato de su empaque más este tornillo bien, es todo lo que venía de la caja, no hay nada más porque esto es de inmediato el accesorio bueno, aquí tenemos con nosotros el Large Tube Mount de GoPro como pueden ver con este accesorio es ideal para colocarlas ya sea en la estructura de un auto, en este caso del buggy y también sirve también para los distintos tubos de diferentes diámetros vamos a destornillar esto y vas a ver de que al momento de destornillarla lo levantas y aquí se va acomodándose el diámetro que usted sea conveniente para así de esa forma cerrarla y luego volver a su lugar atornillarla y así queda la cámara bien firme dentro de un tubo preparado y listo para grabar de esta parte de arriba tenemos incluida este clásico soporte en este caso de la GoPro Hero 5 y esta pestañita que está aquí donde tiene el logo de GoPro lo aprietas abajo y vas a ver de que en esta parte de arriba de la montura se puede hacer un giro 360 para poder escoger también en el ángulo que sea conveniente y una vez que tengas el ángulo perfecto lo sueltas y va a dejar de girar lo ves así tal cual vamos a poner una de las cámaras para ver cómo se comporta con la GoPro en este accesorio en este caso estoy colocando la GoPro Hero 5 Black para ver cómo se ve y aquí tenemos la GoPro Hero 5 puesto en el Large Tube Mount listo y dispuesto para comenzar a grabar tus deportes extremos directamente desde un tubo o también en las estructuras de un buggy aquí les tengo un ejemplo de la grabación que tuvimos en Punta Cana en un paseo en buggy puesto con la GoPro en el mismo accesorio que te acabo de mencionar maravilloso y bueno ahí está entonces el corto unboxing de este nuevo accesorio de GoPro que se llama Large Tube Mount vaya que corto es el unboxing de esta sección GoPro porque venía solamente este accesorio y se acabó no hay instrucciones, no hay garantía, no hay nada es solamente este Large Tube Mount de GoPro un accesorio perfecto para la GoPro para colocarlas directamente en los tubos de diferentes diámetros pero la parte principal es colocarlas en una estructura del buggy y te va a quedar maravillosa filmación bueno esto fue el unboxing de Large Tube Mount de GoPro muchas gracias por ver este video de la sección GoPro aquí en NBC Televisión Chile si te gustó dale like y no olvides suscribirse a nuestro canal de YouTube nos volveremos a encontrar si Dios quiere hasta el próximo video y adiós